¿Alguna vez te has preguntado si tu familia realmente te quiere? ¿Alguna vez has sentido en estas temporadas decembrinas que la gente que te quiere te abraza y te dice que eres increíble? ¿Te quieren solo por tu dinero? Pues si es así, quédate a este cafecito porque de eso vamos a hablar. Nuestro tema de hoy es, me quieren solo por mi dinero. Así es de que, vete por tu café y aquí te espero en la cocina. Bueno mis angelitos, pues hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Les cuento que el año pasado una de mis angelitas me decía que ella se sentía en ocasiones que solo la querían por el dinero que ella daba a su casa. Y yo me quedé pensando que muchos de nosotros nos sentimos exactamente igual con mucha frecuencia. Pero sobre todo en estas épocas de Navidad es cuando más utilizados nos sentimos. Yo misma en nuestro cafecito anterior les contaba que en mi juventud pues yo también pagaba la cena de Navidad y compraba los regalos, el árbol, las esferas y eso sí, regalos para todo el mundo y en ocasiones a mí nadie me regalaba nada mis ángeles. Por cierto, era la mayoría de las Navidades y por supuesto mis angelitos que yo me sentía bastante triste porque yo pensaba, ¿por qué si para mí es tan importante ver felices a este montón de personas malagradecidas? Ellos solo vienen a mi casa a comer, a llevarse los regalos y no se dan un tiempo para comprarme a mí absolutamente nada. Y siempre me preguntaba, ¿por qué si yo renuncio a mi dinero? Para que ellos tengan algo, porque ellos no pueden renunciar ni siquiera a 10 pesos para comprarme un chocolate. ¿Por qué tengo yo la obligación de toda esta familia y nadie se ocupa de mí? Con el tiempo mis angelitos yo tuve esa respuesta porque me di cuenta que todo eso, mis angelitos, es como sembrar en un campo. El día que uno necesita ayuda de verdad, cuando somos nosotros los que no tenemos dinero, cuando nos encontramos en una de esas encrucijadas horribles de esta vida, en la que después de tener todo, un día despertamos y nos damos cuenta que a alguien le dolía tanto vernos bien y que tuviéramos una vida desahogada a golpe de trabajo, que se las ingenió para que perdiéramos todo, para calumniarnos, para romper la imagen que la gente tenía de nosotros y de la noche a la mañana nos encontramos sin absolutamente nada. En ese momento, mis angelitos, es como cuando estamos en un sitio oscuro, perdidos, ciegos, desorientados y, por supuesto, muy tristes. Pero cuando pensamos que Dios nos abandonó, que la vida no tiene sentido ya para nosotros, de repente, se comienzan a encender pequeñas lucecitas que iluminan primero de manera muy tenue y después brillan como faros en medio de la oscuridad. Entonces comenzamos a recibir ayuda de manos de personas que poco o nada conocemos, mis ángeles, pero la ayuda está allí y justo en ese momento que pensábamos que nuestra vida no tenía sentido, justo en ese momento que pensamos que no íbamos a volver a levantarnos, comienzan a llegar los pequeños milagros donde se van solucionando las cosas poco a poco. Y cuando por fin estamos a flote, nos detenemos a pensar y nos damos cuenta que todo eso que le dimos a las personas que nunca nos agradecieron ni nuestro esfuerzo ni nuestro trabajo, nos ha sido devuelto por otras personas, personas que jamás tocaron nuestras vidas, personas que no habíamos visto jamás, pero que fueron personas que estuvieron allí para apoyarnos y ayudarnos cuando más lo necesitamos. Fue un milagro, pensamos, pero no, mis ángeles. El milagro, mis angelitos, fue que sembramos bien y recibimos bien. Recuerden que toda acción tiene una reacción, y estas reacciones, unas llegan pronto, otras no tanto, pero créanme, mis angelitos, cuando les digo que tanto los castigos como las recompensas de que llegan, llegan. Lo bueno que sembramos llega cuando más lo necesitamos a nuestras vidas. Lo malo que sembramos nos llega cuando más tranquilos y seguros nos sentimos, porque es solamente así como duele. Es así como recordamos el dolor que infringimos a otros. Por eso se dice, trata a los demás como quieras que se te trate a ti, y no hagas con nadie lo que no quieras que hagan contigo. Cuando damos a los demás, mis angelitos, podemos sentir alegría. Y créanme, mis angelitos, que la bondad y el dar sin esperar nada a cambio, vale la pena, porque están sembrando buenas obras, mis ángeles, y tarde o temprano recibirán lo que han dado. La vida, mis angelitos, no olvida. Los seres humanos claro que olvidamos en ocasiones, y en otras ocasiones no es que olvidamos, es que decidimos no pensar más en determinadas cosas, porque no queremos que nos sigan lastimando. Pero la vida, mis angelitos, esa es dura, es imparcial, y tiene una memoria eterna. Así queda cada quien lo que merece. ¿Por qué? Pues porque tenemos leyes universales, mis ángeles, que se cumplen siempre, perdonemos o no. Pero, si hicimos algo mal, eso va a tener una reacción. Y esto, mis ángeles, es una verdad infinita. Cuando hacemos algo mal, es como si aventáramos una pelota contra un muro. No podemos esperar que esa pelota no vuelva a nosotros, y va a volver con el doble de fuerza que nosotros la lanzamos. Por eso es tan importante que tengamos cuidado con nuestras acciones. Pero, bueno, mis ángeles, yo creo que es malo también que pensemos que todo el mundo nos quiere solo por el dinero o por lo que le podemos dar a algunas personas. Dijera un amigo mío que es muy chistoso. A mí me quieren solo porque tengo dinero, pero el dinero, el maldito dinero que solo me daña, pero, ay, como nos gusta, ¿verdad? Y de ahí, pues, ya todos soltamos la carcajada. Porque, ¿saben qué? Es cierto, mis ángelitos. A todos nos gusta el dinero, el menor o mayor grado. Y ahora sí, qué maldito dinero. Pero no cualquiera lo puede tener. Hay que tener determinadas cualidades para llamar al Señor dinero. Y fíjense que yo creo, mis ángeles, que sentir que somos amados por lo que damos, creo que también es totalmente humano. Todos lo hemos sentido en algún momento sin excepción. Y bueno, la mayoría de los varones que me están escuchando en este momento ya levantaron la cejita, apretaron los labios y deben de estar pensando. Claro, si a mí me quieren solo por lo que doy de dinero y por lo que tengo. Si nada más me ven y es una pedidera de dinero, abuela, ¿cómo te atreves a decir que me quieren? ¿Tú crees que si me quisieran de verdad me andarían pidiendo dinero cada que me ven? Pues no, a veces ni me preguntan cómo estoy. ¿Me ven y parezco empresa de gastos? Oye, ya subió la luz, dame para el agua, dame para el teléfono. Claro que no me quieren, lo que quieren es mi dinero. Y las mujeres por su parte. Abuela, claro que me quieren en mi casa, ¿cómo no me van a querer, abuelita? Claro que me quieren, si bien que se sirven de mí. Pero un día, abuela, un día me voy a largar y no van a volver a saber nada de mí esta bola de malagradecidos, abusivos, mantenidos, malas gentes. Mira que yo compro todo en la casa y no tengo voz ni voto. Pero hay un Dios, abuela, hay un Dios que todo lo ve y Él me va a hacer justicia. Ay, ahí están mis angelitos, muy al estilo de Lupita D'Alessio. Tanto hombres como mujeres, ahí están. Ay, es que hoy voy a cambiar, revisar bien mis maletas y sacar de mí mis sentimientos y resentimientos todos. Voy a hacer limpieza al armario, voy a borrar los rancores de antaño y las angustias que hubo en mi mente para no sufrir por cosas tan pequeñitas, dejando de ser niña o niños los hombres para ser mujer o para ser hombres los señores. Y de ahí sí están ya con las lagrimonas y hoy voy a cambiar. Sí, voy a sacar a la luz mi coraje, entregarme a lo que quiero y ya se me olvidó la canción hasta ahí me sé. Pero así están mis angelitos. ¿Y qué pasa? Ya que se les pasa la depresión, ya que pasaron las fiestas, sorpresa, el próximo año ahí están mis angelitos nuevamente comprando los regalos, comprando la cena y hasta la música navideña para amenizar el baile. Ay, pero no se preocupen mis ángeles, somos humanos y ese tipo de cosas son totalmente humanas. Y ese asunto de ser interesados, pues, ¿qué creen mis angelitos? También es muy humano. No hay nada nuevo bajo el sol, mis ángeles. Pero eso de que solo me quieren por mi dinero, creo que es un juicio bastante apresurado. Después de todo, si lo piensan, ¿quién no quiere estar enamorado locamente? ¿Y alguna vez se han puesto a pensar cómo sería si le escribieran una carta a Santa pidiendo ese amor que tanto desean? Imagínense la carta de una chica. Querido Santa, quiero amor, y bueno, no pido mucho, un hombre bueno, bueno, no solamente bueno, muy, muy bueno, que me ame con todo su corazón, que tenga, pues, buenos sentimientos, que no sea malo, que no sea golpeador, que no tome vino, que no fume si es que se puede. Y si no es mucho pedir, de preferencia que sea arriba de un ochenta de estatura, que no esté gordo ni flaco, si se puede atlético, mejor. Y si puede ser rubio, de ojos azules, bueno, no verdes, ay, no grises, ay, bueno, Santa, ya te lo dejo a tu criterio, lo que te encuentras, pero que tenga ojos claros, que sea muy trabajador. Y por favor, no olvides que me ame mucho, y bueno, ya si no es mucho pedir, y si está en ti, ¿tú crees que lo merezco? Si fuera rico, pues a mí no me molestaría. Espero tu respuesta, Santa, ya tengo muchos años pidiéndote por esto. Un besito. Bye. Y los caballeros, ay, los caballeros, tan simpáticos ellos. Los caballeros escribirían algo como, querido Santa, estoy cansado de esta soledad, y de las mujeres interesadas, que solo ven qué coche traigo, y cuánto dinero traigo en la cartera. Quiero un amor, una mujer que me ame, por lo que soy, y como soy. Una que no me esté siempre molestando, una que quiera trabajar, hombro con hombro a mi lado, consentirme, y amarme. Una que quiera un marido que la proteja, un padre para sus hijos. Y bueno, Santa, ya si no es mucho pedir, aparte de que me ame locamente, y que nunca le duela la cabeza, por favor. ¿Qué tal si te pido que sea de unas medidas, más o menos, de 90, 60, 90, delgada, pero que no sea una mujer flácida? De preferencia, si pudiera ser un poquito atlética, pues yo te lo agradecería mucho, ¿verdad? Si puedes ser simpática, mejor, porque mira, verá, yo tengo muy buen humor, yo siempre estoy de buena, siempre me gusta sonreír, y si yo pudiera tener una mujer simpática, agradable, pues, bueno, ya estando aquí en confianza, Santa, mira, cuerpazo, pelaxo, y si se puede, por favor, Santa, que sea rica, pero no cualquier tipo de rica, si pudiera ser una rica heredera, digo, porque se ha de cargar con los suegros, pues no, Santa, ya sabes, cómo están los tiempos, así que ahí te encargo, Santa, espero mi regalo, ¿eh? Ah, si no es mucha molestia, que sea güera de ojos de color, que no es que sea malinchista, pero pues es que como dijera José Luis Rodríguez, un negro con una negra es como noche sin luna, así es de que espero mi luna, Santa Claus, y bueno, mis angelitos, como verán, esto es algo de este tiempo, y lo fue de los tiempos pasados también, donde te conseguían al marido que te convenía, pero jamás al que te gustaba o al que tú quisieras, igual los caballeros, la más fea, la más virtuosa, y la más conveniente económicamente, por supuesto, el asunto aquí es que el que tiene más dinero, lleva el control de la familia, y esto trae también responsabilidades, mis angelitos, y muchas obligaciones, hay que tener autoridad, y por supuesto, hay que ejercer esa autoridad en la familia, si una persona, es la que tiene el dinero, tiene que cuidarlo, y más de una vez, es duro esto, ¿por qué? porque esa persona, que tiene el dinero, debe de ver, cuáles son las necesidades, inmediatas de la familia, y debe de tratar de cubrir, lo más importante, y esto lamentablemente, muchas veces, hacen que a esa persona, que tiene el dinero, se le vea con resentimiento, ¿por qué? porque la gente no entiende, que el dinero, no se da en un árbol, ni sale de la tierra, hay que trabajar, por ese dinero, y no es fácil, hacer el dinero, pero otras veces, también, la gente, que tiene el dinero, se aprovecha, del poder, que le da este dinero, y trata mal, a sus parejas, tenemos, por ejemplo, al hombre, que trae a su mujer, para arriba, y para abajo, que sabe, que como la mujer, tiene niños, no solamente, no lo va a dejar, porque no los puede, mantener sola, sino que también, hacen lo que se les da la gana, con las mujeres, andan con una chica, dejan una, agarran otra, y las mujeres, poco o nada, les puede decir, y a este tipo, de caballeros, mis angelitos, son a los que si quieren, por el dinero, porque ya saben, lo que dicen las amantes, uno pal gusto, y otro pal gasto, así es de que, el que da dinero, generalmente, es el menos agraciado, y con el dinero, que le da, el más feito, es el que mantienen, al otro novio, mira los caballeros, que andan con sus amigas, ya están ahorita, pensando, ay abuela, como crees, yo no le doy dinero, para que los mantenga, pues no, pero con el dinerito, que les dan, se compran la ropita, el perfume, el zapatito, y con quien creen ustedes, que lo gocen, así que ustedes, caballeros, si no quieren, que los quieran, por su dinero, vamos evitando, eso de uno pal gusto, y uno pal gasto, a ser fieles, con sus mujeres, y a cuidar su dinerito, porque fíjense, que después, las mujeres, la mayoría, que empiezan a trabajar, les encanta, el hecho, de empezar a ganar, su dinero, y después, que conocen, el poder, que da el dinero, antes muertas, que dejar de trabajar, porque no van a renunciar, a su independencia, ni al éxito, y mucho menos, al dinerito, que están ganando, por el marido, así es de que, muy atentos, caballeros, los que todavía, gozan, de una mujer, que se dedica, a ustedes, hay que cuidar, a sus mujeres, del otro lado, tenemos a las mujeres, que mantienen, a sus maridos, ay, pues que pensaron, mis angelitos, que para ustedes, no había, que hay de la igualdad, no andamos ahí, con el tiqui tiqui, de que todos parejos, pues todos parejos, también las mujeres, hay algunas, que mantienen al marido, a muchas de estas mujeres, el marido, de repente, pues también las quiere, por el dinerito, que aportan, porque es bien agradable, levantarse uno, en pijama, quedarse en casita, y esperar, a que llegue la mujer, para contarle, las novedades, y mientras, ahí, entre música, y música, entre llamada, y llamada, de los amigos, pues limpiamos, un poquito la casa, algunos, porque conozco, a muchos, que no hacen nada, en casa, y a estos caballeros, generalmente, me los tratan, un poquito mal, y cuando le dicen, a la mujer, oye, que maltratas, a tu marido, ellas inmediatamente, dicen, en serio, eso piensan de mí, pero si yo le amo, y en ese momento, aparece, Juanito, Pedro, o como se llame, el hombre, y la mujer comienza, pero como es posible, que no esté lista, la cena, pero si todo, lo tengo que hacer, yo ya estoy harta, me tienes harta, y que hace el hombre, aguantarse, hasta que por ahí, aparece alguna otra aventada, y con esa, si trabajan los señores, porque la otra, les lee la cartilla, y les dice, si estás conmigo, por supuesto, que no vas a estar de flojo, tienes que trabajar, y bla, 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 moraleja, mis angelitos, la misma, que para los caballeros, cuando mantenemos, a una pareja, que sabemos, que no nos está haciendo fiel, que es una persona, que no nos ama, y que está con nosotros, por lo que le podemos aportar, ahí mejor no nos quejamos, si nos quieren solo, por el dinero, pero cuando hablamos, de la familia, mis angelitos, cuando hablamos, de papá, de mamá, de sobrinos, de hermanos, aquí es importante entender, que el dinero, da poder en casa, así, que como podrán ver, mis angelitos, el dinero, y el amor, van de la mano, queremos amor, y queremos dinero, pues hay que pagar, su precio, incluso aquí, yo en este canal, muchas veces, les he dicho, que la compañía, se paga, y se paga, muy cara, creo que fue, en el video, de los hijos, verdugo, y de las madres, verdugo, donde lo mencionaba yo, pero creanme, mis angelitos, que es totalmente cierto, la compañía, en ocasiones, nos sale, muy, pero muy cara, mis ángeles, pero fíjense, mis angelitos, que también creo, que pensar, que se nos quiere, solamente, por el dinero, dentro de nuestra familia, ojo aquí, que no hablo, de las parejas, que ya hablamos, o de los novios, que nada más, nos quitan el dinerito, hablamos de la familia, cuando pensamos, que la familia, solamente, nos quiere, por el dinero, esto también, es muy, pero muy malo, porque eso habla, de que pensamos, que nadie nos puede amar, por lo que valemos, o por quienes somos, y si no tenemos dinero, pues nadie nos quiere, entonces, y eso me parece, muy radical, de hecho, no creo, que funcione así, realmente, más bien, mis angelitos, yo creo, que cuando acostumbran, a una persona, a regalos, y privilegios, pero no exigen, nada de vuelta, pues claro, que tienen esa sensación, pero cuando están, en una relación, o en una familia, volvemos, a lo que siempre, les digo, mis angelitos, la gente, no lleva, una bola de cristal, en la bolsa, hay que decirles, a las personas, cómo nos sentimos, porque la gente, no lo va a adivinar, y fíjense, mis angelitos, que su servidora, o sea yo, eso lo entendió, muy tarde, quería esa compañía, yo de la familia, a pesar de que era tóxica, pero a mí, nadie me explicó, eso de que la compañía, se pagaba a cara, y como generalmente, lo que pagamos, lo podemos elegir, si nosotros, tenemos el control, es realmente, una tontería, aguantar gente, que nos haga sufrir, a la abuela, nadie le dijo, que eso estaba mal, así que aprendí, a comprar el amor, de mi familia, a mis ángeles, y no lo hice un año, ni dos, lo hice, por más de 20 años, y déjenme decirles, que después de muchos años, de gastar mis aguinaldos, en la familia, de muchos años, de preocuparme, porque todos, fueran felices, en navidad, ellos, más bien, se preocuparon, por destruirme, y lejos, de agradecer, que yo, todos mis aguinaldos, completitos, los gastaba, en la familia, ellos, lo que veían, es que no era justo, que ellos, no tuvieran dinero, y que yo, si tuviera, así que venía, aquello de, ah, pero que suerte, tienes, y yo, ahorita, si me los pusieran, a cualquiera, lo que yo, les respondería, es, cual suerte, pero, cual canijo, a suerte, como les dije, en algún momento, mis angelitos, en el cafecito, anterior, que nos tomamos, suerte, es ganarnos, la lotería, con un boleto, regalado, lo demás, es puro trabajo, duro, y fíjense, mis angelitos, que yo lloré, mucho, por no entender esto, lo vine a entender, hasta ahora, que soy vieja, pero, ojalá, mis angelitos, que a mí, alguien, me hubiera dicho esto, pero no, aprendí a palos, y a golpes, como se aprende, generalmente, en la vida, afortunadamente, para mí, yo entendí, el tema, de que cuando pagamos, algo, podemos exigir, y si nosotros, somos los que trabajamos, y tenemos el control, podemos exigir, y elegir, también, a la familia, que nos va a acompañar, en esta vida, la gente, que es tóxica, no tiene derecho, estar a nuestro lado, mis ángeles, porque esta vida, pasa tan rápido, mis angelitos, que yo, en ocasiones, cuando me veo, en el espejo, siempre me pregunto, caramba, esta gorda, se comió a la muñeca, que yo era, condenada gorda, mira, te comiste, a la otra, como es posible, que te hayas puesto gorda, después de tantos años, afortunadamente, de mis años, y demás, tengo muy buena piel, y todavía, no me veo anciana, pero, creo, que cuando me pongo, a reflexionar, y me doy cuenta, de todo el tiempo, que perdí, con mis tonterías, en lugar, de haberme quitado, de encima, lo que me hacía, infeliz, lo que me dañaba, lo que hacía, que me sintiera vacía, o culpable, por cosas, que yo ni siquiera, había hecho, ah, cómo me hubiera facilitado, la vida, mis ángeles, pero, lamentablemente, a mí, me tocó, entenderlo, y aprenderlo, sola, estos videos, yo se los hago, a ustedes, con esa intención, que ustedes, no cometan, los mismos errores, que cometió, esta abuela, que no me los lastimen, y que se enteren, que en sus manos, está sufrir, o dejar de sufrir, porque a sufrir, nadie nos obliga, mis ángeles, a sufrir, nos obligamos, solos, cuando no entendemos, que no estamos, obligados, lamentablemente, la gran mayoría, me incluyo, mis ángeles, amiguitos, nos dejamos, chantajear, nos creemos, eso, de que voy a hacer, sin ti, pues seguir viviendo, seguir viviendo, porque el día, que de golpe, se dan los cambios, porque la vida, decide, que ya se abusó, mucho de la persona, y la vida, tiene que seguir, entonces, la misma vida, se encarga, de poner las condiciones, para que te alejes, de esas personas, y cuando volteas, hacia atrás, te das cuenta, que siguieron viviendo, su vida siguió, pues a lo mejor, muy mal, sin ti, pero ellos, siguieron sobreviviendo, y siguieron bien, y no te necesitaban, y allí, viene, el reclamo, a nosotros, de decirnos, pero, ¿por qué permitiste, que te hicieran, por qué no tomaste, una decisión, a tiempo, por qué no, te ahorraste, lágrimas, por qué no, te ahorraste, dolor, esto, mis angelitos, es en el caso, de la familia, tóxica, si están, en unas condiciones, donde tengan, que aguantar, gente tóxica, que no sea, gente tóxica, a ver, jovencitas, esto va para ustedes, yo hace, unos días, por ahí, estaba muy triste, una de mis mejores, amigas, porque la hija, le dijo, es que mamá, tú eres tóxica, no hagan, esas tonterías, no me les digan, a sus mamás, en estas fechas, eres tóxica, o yo no te pedí, nacer, porque si no, pidieron nacer, se ocupa mucho valor, para traer, un hijo al mundo, cuando no hay, un padre cerca, la mayoría, optan, por no traerlos, pero las pocas, mujeres, que optan, por traer, a sus hijos, a este mundo, a pesar, de las condiciones, que puedan tener, que ellas de antemano, saben, que se están poniendo, una cadena, y saben, de antemano, que van a batallar, más, para conseguir, todo en la vida, no les importa, y igual, traen a sus hijos, con todo el amor, con toda la fuerza, que ya quisiéramos muchos, y se entregan, a cuerpo y alma, en sus hijos, y sobre todo, cuando son jovencitas, que necesitan, el doble de cuidados, y los sacan, adelante, les dan, carreras universitarias, les dan, alas, esta misma mamá, no hace mucho tiempo, en una ocasión, estaba llorando, mientras me platicaba, que su hija, se había ido, de su casa, y en esa ocasión, yo le dije, este, en tono fuerte, le dije, oye, los hijos, no son de nosotros, los hijos crecen, y se tienen, que ir a hacer su vida, es una ley, de vida, no podemos, quererlos, para nosotros, hay que dejarlos, y me dice ella, no, Gina, no te equivoques, no te lo digo, por eso, estoy llorando, porque no puedo creer, que mi hija, ya tiene alas, se va a vivir sola, porque dice, que no me aguanta, pero para mí, es un motivo de orgullo, puede pagarse, una renta, puede salir adelante, sin mí, eso me hace, muy feliz, y esto, jovencitas, para la mayoría, que creen, que tienen, madres tóxicas, en esta temporada, anótenlo, en sus libretas, sus madres, no las quieren dañar, porque lamentablemente, la felicidad de ustedes, es la de ella, y los problemas, que ustedes tengan, también van a ser, los problemas, de sus madres, cuiden a sus madres, porque el día, que ellas se van, de este mundo, no saben, la soledad, tan grande, que queda, mis ángeles, pero ya no hay, una mamá, para pedirle perdón, no hay una mamá, para abrazarla, y decirle, te dije tantas veces, que eras molesta, y ahora sufro, porque no tengo, quien se acuerde de mí, para decirme, oye, abrígate, está haciendo frío, en la calle, oye hija, no me gusta ese hombre, algo tiene, que no me gusta, que sucede, palo, mis ángeles, pero ya no hubo, quien les dijera nada, ya no haya, quien decirle, no te metas, en mi vida, porque realmente, si tienen problemas, ya son sus problemas, mis ángeles, no va a estar mami, para correr detrás de ustedes, a levantarlos, y sacudirlos, para que sus hijos, sigan adelante, no va a estar mami, para acompañarlos, con el doctor, ni para cuidarlos, el día que se enferman, en estas fechas, de navidad, cuiden a sus padres, mis ángeles, aprendan eso, que yo siempre les digo, en este canal, no hay, mis ángeles, tu vida, ni mi vida, cuando somos parte, de una familia, no son vidas, individuales, es la vida, de toda la familia, porque cada acción, cada error, cada que nos equivocamos, toda la familia, va a salir perjudicada, así que yo los invito, mis ángeles, a los jóvenes, sobre todo, que aún viven, con sus padres, a reflexionar, en esto, que les estoy diciendo, abracen a sus mamás, no me les digan, eres tóxica, o hay, cómo me molestas, etcétera, no, disfrútenlas, ya sobre todo, los jovencitos, que ya tienen arriba, de 23, 24 años, las mamás, ya en cualquier momento, podemos tener, nuestro pase, para retirarnos, de este mundo, y muchas veces, no alcanzan, a decirles, gracias mamá, esta navidad, si no tienen dinero, mis angelitos, que ese sea, su regalo, escriban una carta, a sus madres, y díganle mamá, muchas gracias, sobre todo, esos hijos, de madres, solteras, que les dieron, una carrera, sin importar, cuánto, tuvieran que trabajar, porque esas mamás, solteras, realmente, se revientan, trabajando, mis ángeles, y muchas veces, tienen que hacer, cosas, que no quieren hacer, o no les gustan, pero en la mente, traen a sus hijos, y ese amor, a sus hijos, es lo que los hace, salir adelante, es, los hijos, se convierten, en un motor, para los padres, que muchas veces, ni siquiera sabemos, cómo fue, que hicimos, para sacarlos, adelante, pero da, tanto orgullo, mis angelitos, verlos, crecidos, verlos, con alas, que tienen un trabajo, que son capaces, de comprar su propia ropa, de comprarse un auto, y de tener, muchas veces, las cosas, que nosotros, no podemos tener, porque estuvimos, tan ocupados, viendo, qué querían ustedes, que las mamás, y los papás, también, porque en la actualidad, hay muchos papás, solteros, nos olvidamos, de que no tenemos, una buena computadora, pero, nuestros hijos, tienen una computadora gamer, que vale cinco veces, lo que nos costaría, una laptop, para trabajar, los padres, nos compramos, unos zapatos, de cuatrocientos, quinientos pesos, pero, no nos interesa, gastar cuatro mil, quinientos pesos, o cinco mil, en unos tenis Jordan, para nuestros hijos, una mamá, o un papá, no les importa, en qué tengan, que trabajar, o qué tengan, que hacer, para sacar adelante, a sus hijos, y esto, mis angelitos, es algo, que ustedes, deben de valorar, yo sé, que hay muchos padres, y hay muchas madres, que no se ocupan, de sus hijos, y estas personas, para mí, es gente tonta, que no aprecia, que fueron creadores, de vida, y que lo que les entregaron, fue, un cuadrito, en blanco, para hacer, la gran obra, de su vida, para dejar, en este mundo, una continuidad, de ellos, algo, que pueda decir, en este mundo, quienes fueron, sus padres, porque nuestros hijos, son el reflejo, de nosotros, nuestros hijos, hablan por nosotros, cuando nosotros, nos vamos, de este mundo, son nuestros hijos, los que van a decir, quienes fuimos nosotros, por los valores, que dimos, por cómo educamos, por cómo los enseñamos, a amar, porque los enseñamos, a llorar, si son hombres, sin importar, que nadie, nos los voltee a ver, y nos les diga, ay, eres gay, no, los enseñamos, a expresarse, los enseñamos, a amarse, porque no nos importó, si nuestros hijos, eran, homosexuales, bisexuales, heterosexuales, eran nuestros hijos, y los amamos, y esa seguridad, que les damos, a nuestros bebés, desde que son chiquitos, hasta que crecen, y son capaces, de volar, con sus alas, ah, cómo nos hace, sentirnos orgullosos, mis ángeles, así que esta navidad, mis angelitos, si no tienen dinero, agarren, una hoja, de papel, las cartas, ya no se usan, pero las mujeres, de mi edad, y los hombres, de mi generación, apreciamos mucho, las palabras, escritas, mis ángeles, díganles, en una cartita, lo mucho, que los aman, lo mucho, que les agradecen, porque no saben, si esta va a ser, la última navidad, que pasen, con sus padres, yo a mi madre, a pesar de que, no fue una madre, muy buena, que digamos, conmigo, porque creo, que, la mayor parte, del tiempo, me utilizó, porque yo era, su medio de vida, ay, que horrible, se oye esto, pero, al ser vieja, creo que ya me gané, el derecho, de hablar de las cosas, sin que duelan, y de darles, a las palabras, su justo valor, en mi caso, muy personal, mi madre murió, hace 10 años, van a ser, y les juro, mis ángeles, que yo tardé, aproximadamente, 6 años, con el duelo, en el que yo, no podía creer, que ya no fuera, estar, porque esa persona, ya no la iba, a volver a ver, no fue, una madre, muy dedicada, no fue, una madre, que me diera, mucho amor, pero era, importante, para mí, porque, a pesar de todo, creo que me dio valores, y, de alguna manera, me hubiera gustado, poder darle, darle las gracias, por esas poquitas cosas, que aprendí con ella, y me dolió muchísimo, así que, por favor, ustedes, mis angelitos, si tienen buenas madres, si tienen buenos padres, si les ha ido bien, en este sentido, no desperdicien, la oportunidad, de que, mientras que esté viva, su madre, la puedan abrazar, y le puedan decir, lo mucho, que la aman, lo importante, que es para ustedes, y lo agradecidos, que están, porque les dieron, alas, para volar, porque, las madres, y los padres, de repente, podemos optar, por gastar, todo el dinero, en borracheras, en andar de novios, en salir por ahí, en cambiar el auto, pero, la mayoría, de las madres, y padres, que realmente, aman a sus hijos, a partir de que nacen, sus hijos, entierran al hombre, y entierran a la mujer, y únicamente, vive el padre, y la madre, y se dedican, en cuerpo y alma, a esos hijos, hay algunos matrimonios, donde el hombre, es el bueno, y la mujer, es la mala, hay algunos, en los que el padre, es el que es, como la piel de Judas, y la mujer, es una sufrida, y abnegada mamá, y hay algunos, donde ni uno, ni otro sirve, pero, al final, creo que, a los que les tocaron, padres buenos, son los que sí, deben de dar gracias, pero, bueno, mis angelitos, no les voy a seguir, jalando las orejas, por ese lado, porque tampoco, no los quiero emotivos, continuando, con el asunto, que teníamos, les cuento, mis angelitos, que yo, después de que, me alejé, de esa familia, tóxica, que únicamente, se servía de mí, y me utilizaba, pues, yo, empecé a crecer, a mis hijos, aparte, con mi marido, y, en la actualidad, las navidades, con mis hijos, con mis nietos, etcétera, son diferentes, ahora, yo compro los regalos, eso no cambió, porque yo la navidad, la disfruto, pero, para cuando yo compré, los regalos, yo ya hablé, con mis hijos, y con mis nueras, y yo les digo, a ellos, si no quieren, un pedazo de carbón, en las cajas, de sus regalos, más les vale, que me tengan, aunque sea chocolates, y si creen, que lo merezco, y no quieren ir, a gastar, su valioso tiempo, porque deben estar, muy ocupados, en ir a comprarme, un regalo, pues, entonces, me depositan, a mi cuenta, un dólar, dos, tres, cuatro, o cinco, lo que ustedes crean, que yo me merezco, pero, si ustedes creen, que yo he sido buena, con ustedes, y que su madre, merece algo, entonces, fíjense, que vi, una maravillosa, bolsita, y bla, 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 ah, porque deben de saber, que su abuela, tiene una, marca de bolsas, favorita, ya saben, las ideas, de las viejas, que somos tercas, luego, y yo a ellos, yo les digo, bueno, son tres hijos, son cuatro nietos, y dos nueras, así que eso, es lo que les voy a pedir, pero si no hay dinero, mis galletitas, mis chocolates, o una linda taza, de un dólar, que diga, te quiero mucho mamá, gracias por estar en mi vida, resultado, mis angelitos, tengo diez años, recibiendo regalos, cada año, y pasando unas muy felices fiestas, de haber sabido, mis angelitos, que era tan fácil, como hacerles saber, que quería de regalo, pues hubiera tenido regalos, todos los años, pero ay no, yo como les iba a pedir algo, no, con la buena intención bastaba, y luego, si no tenían dinero, no, no, o sea, yo no merecía un regalo, no me quería, ahora me quiero, y por supuesto, que creo, que me merezco un regalo, que no necesariamente, tiene que ser caro, porque debo decirles, mis angelitos, que no es el precio, del regalo, que nos dan, no, es la voluntad, con el que se nos da el regalo, es el saber, que anduvieron en la calle, en las tiendas, viendo que cosita, nos podría gustar, eso, mis angelitos, es importante, también es muy importante, que renuncian a ese dólar, o a esos cinco dólares, con los que la persona, se puede comprar algo, que le guste, para donárnoslo, a nosotros, comprándonos unos chocolatitos, unas galletitas, o algo, y sobre todo, es más importante, el regalo, cuando sabemos nosotros, que la persona, está pasando, por una mala situación, financiera, y que a lo mejor, ese dólar, que gastó en nosotros, que para mucha gente, no es nada, para esa persona, es el pasaje, del autobús, aquí es donde, se vuelve muy importante, un regalo, por la intención, porque ese dólar, que necesita la persona, nos está gritando, te amo, te quiero, eres importante para mí, y no me importa, si tengo que caminar, porque no tengo para el autobús, porque creo, que te mereces ese dólar, eso es lo importante, del regalo, mis angelitos, lo hermoso, es saber, que le merecimos, algo a una persona, no tanto, el precio, del regalo, o el regalo carísimo, que nos dieron, que si hay dinero, pues tampoco, no nos viene mal, pero, creo que la mayoría, de la gente, en navidad, no estamos esperando, regalos carísimos, lo que estamos esperando, es ver las buenas, intenciones, lo que estamos esperando, la mayoría, de la gente, es que, a lo mejor, con una tarjetita, que diga, no tenía un centavo, pero te quiero decir, te quiero, a lo mejor, eso es lo que estábamos esperando, porque queríamos tener, la seguridad, de que esa persona, realmente, pensó en nosotros, en esta temporada, así que, no se trata, de costos, mis ángeles, tampoco se trata, de ser interesados, esto, mis angelitos, no se trata, de esperar, se trata, de hablar, de buscar justicia, que así, la gente corresponde, pues que bueno, si no, pues ni hablar, pero nuestro pensamiento, debe ser, bueno, y pensar, que somos valiosos, que somos dignos, de que se nos quiere, porque si los quieren, por el dinero, según ustedes, es porque aportan dinero, o mantienen sus casas, no, digo, porque, muchos de ustedes dicen, no es que a mí, me quieren solo, por mi dinero, ok, si los quieren, entonces, es porque aportan dinero, pues déjenme decirles, mis angelitos, que esto, no cualquiera, lo puede hacer, se necesitan, algunas cualidades, para poder sacar dinero, para mantener una casa, no se crean, que cualquiera puede, y yo, sinceramente, no creo, que ustedes merezcan, que me los quieren, solo por el dinero, que puedan aportar, ustedes, mis ángeles, son capaces, de hacer cosas buenas, porque dan dinero, en casa, y no solo, son capaces, de eso, también son capaces, de hacer, que las cosas sucedan, en sus vidas, tienen la capacidad, de trabajar, y de ser exitosos, de alguna forma, y son generosos, en sus casas, esto, mis angelitos, los hace, increíblemente, valiosos, y detrás, de las sonrisas, que vean, esta navidad, al momento, de que estén repartiendo, los regalos, lo que van a ver, es bondad, y muchas de las cosas, que se digan, en esos momentos, los van a hacer, sentirse muy bien, y estas fechas, mis ángeles, todo lo que se nos dice, son cosas, que guardamos, en nuestros corazones, porque estamos receptivos, a lo bonito, receptivos, a la familia, mis angelitos, queridos, nuestras acciones, son un reflejo, de nuestra alma, y somos los creadores, de la belleza, de esos momentos, de los abrazos, y las sonrisas, si, si, mis angelitos, ustedes, mis ángeles, que gastan su dinero, en la familia, malagradecidas, si ustedes quieren, son los dueños, de la alegría, de ese momento, porque están regalando, su dinero, eso es cierto, pero también, es cierto, que están regalando, momentos agradables, están regalándole, recuerdos, a su familia, están regalando, unidad familiar, y por eso, les quieren, mis ángeles, no por el dinero, hay que sacar, esos pensamientos, de sus cabecitas, como les digo, los que tienen, buenas familias, por supuesto, que los quieren, por ustedes, mejor hay que aprender, a hablar, nada de, ay no, no es necesario, no te molestes, yo no te regalo, para que me regales, no mis ángeles, si es necesario, que se tengan, atenciones, si es necesario, que más que un, te quiero, de palabra, sea un, te quiero, de acción, porque lo merecen, porque ustedes, son dignos, de recibir un regalo, aunque sea pequeño, hay que decir, yo doy regalos, y quiero regalos, aunque sean, simples, si no tienen dinero, una taza, mis ángeles, un letrerito, que me hagan, no me importa, pero si yo voy a dar regalos, quiero regalos, de regreso, la maravilla, de la navidad, no está en los regalos, costosos, está en la intención, de los regalos, y en la conciencia, de que la gente, regala, lo que está a su alcance, mis ángeles, si nos dan un regalo, nos invirtieron, un tiempo, y se desprendieron, de algo, porque nos aman, porque nos hicieron, ver felices, cada peso gastado, en la familia, mis angelitos, son pesos, que dejamos, de gastar nosotros, esta navidad, mis angelitos, recuerden, que nuestro mejor remedio, si tenemos malos pensamientos, es la risa, recuerden, los buenos momentos, llamen a esas personas, que son capaces, de arrancarles una sonrisa, y borren de su mente, esos pensamientos, que no son otra cosa, que demonios, que me los lastiman, cuiden su sentido, del humor, créanme, mis angelitos, que la vida, la vemos, muy diferente, cuando nos comenzamos, a negar, a ser infelices, cuando nos negamos, a los resentimientos, y al odio, cuando comenzamos, a vivir, sin pensamientos, desagradables, es cuando comenzamos, a alcanzar la felicidad, y nos hacemos, más sabios, todos somos imperfectos, mis ángeles, todos buscamos, nuestro bienestar, por encima, de los demás, y esto no es malo, es simplemente, ser humanos, los seres humanos, somos imperfectamente, interesados, esto es cierto, pero también, somos seres, que sabemos amar, y nos interesamos, por la gente, que nos ayuda, yo les garantizo, mis angelitos, que si ahora, tienen un accidente, o caen, en cama, por alguna situación, toda esa bola, de malagradecidos, van a estar al pendiente, de ustedes, porque para bien, o para mal, son su familia, y los aman, así que nada, de caritas largas, esta navidad, recuerden, que lo que dan, a sus familias, tiene un efecto, multiplicador, porque nuestras acciones, se van acumulando, cada buena acción, es una semillita, de bondad, y de ayuda, y cuando la necesitemos, nos va a ser, de vuelta, por triplicado, así que no vuelvan, a decir, me quieren, por mi dinero, mejor, mejor piensen, siembro en mi jardín, buenas acciones, y cuando recoja, mi cosecha, serán toneladas, de milagros, y bienestar, para mí, entonces, mis angelitos, a valorarse, no los quieren, por su dinero, los quieren, porque son, personas, maravillosas, son personas, increíbles, que valen la pena, y si siguen, pensando, que se les quiere, solo por lo que dan, entonces, mis ángeles, tal vez, sea tiempo de alejarse, igual, como hizo la abuela, en su momento, pero por favor, que sea después, de las fiestas, mis angelitos, ahora es tiempo, de navidad, mis angelitos, es tiempo, de estar bien portados, o se me van a perder, la cena, los regalos, y los momentos, lindos, para guardar, en estas fechas, mis angelitos, hasta los momentos, del pariente, mala copa, la tía criticona, el tía mal hablado, etcétera, etcétera, son recuerdos, así que, hay que divertirse, y hay que atesorar, esos recuerdos, para que algún día, cuando estén viejitos, les puedan contar, a sus nietos, así como yo, lo hago con ustedes, y por favor, si se me ponen, emocionales, que sea después, de la rosca de reyes, después, de la rosca de reyes, ya tomarán, sus decisiones, de momento, disfruten, a su familia, y no cometan, los errores, que cometió, esta vieja, alguna vez, cuando no nos sentimos, queridos, cuando sentimos, que se nos está, utilizando, hay que alejarnos, pero si nosotros, somos conscientes, de que nuestra familia, nos ama, y de que esa familia, daría todo, por nosotros, si estuviéramos mal, aprendamos a pedir, y no esperemos, que la gente, piense por nosotros, la gente, no sabe, cómo nos sentimos, no sabe, qué queremos, hay que hablar, mis ángeles, que créanme, que en casa, no todos son adivinos, pero bueno, mis angelitos, ya me alargué, demasiado, con este cafecito, y eso, que según la abuela, iba a ser, un mini cafecito, pues yo, mis angelitos, ya, creo que ya nos alargamos, mucho, con el tema de navidad, espero esta semana, subirles las predicciones, 2020, ahí la llevo, mi internet, no está del todo bien, estos videos, se los estoy subiendo, de casa de mi hermano, porque por alguna, extraña razón, en casa, de repente, empieza muy bien, y en un momento, ya no se mueve nada, y cuando intento, ver qué está pasando, se me desconecta, así de que algo, no anda con mi internet, pero voy a tratar, de ponerme al día, con ustedes, a partir de la próxima semana, igual, con sus mensajitos, no se me desespere, el mis ángeles, de verdad, les agradezco muchísimo, todos los mensajes, que me están dejando, todos los estoy leyendo, no se crean, que no los leo, todos sus mensajes, los leo, por ahí, les voy a empezar, a poner el corazoncito, para que sepan, que si los leí, y me voy a dar, un tiempo, el fin de semana, para contestar, los más complicados, y por ahí, vamos a ver, si hacemos un video, para cerrar el año, con los que más, participaron, este año, tengo muchos angelitos, maravillosos, pero de esos angelitos, maravillosos, vamos a ver, a los 10, que más tiempo, estuvieron en mi canal, los que nunca dejaron, de ponerme, los mensajitos, etcétera, porque creo, que merecen, un reconocimiento, por acompañarme, todo este año, porque miren, que tuvimos cambios, mis ángeles, de repente, dejo loquendo, agarro el micrófono, y aunque yo, en su momento, pensé, que esto era un gran error, de YouTube, porque me iba a complicar, bastante la existencia, si bien es cierto, que, me las veo, un poquito, más complicadas, con los videos, creo, que tengo que agradecerle, a YouTube, el que me sientan ustedes, el más cerquitas, y el sentirlo, yo a ustedes, más cerquitas, creo que loquendo, no nos daba, este toque humano, creo que, loquendo, tampoco, no podía, expresar, de repente, las emociones, que somos capaces, de expresar, con la voz, me encanta, cuando me dicen, me hiciste reír, en tal momento, etcétera, porque de verdad, hacen que yo, sienta, que los tengo, aquí en mi cocina, tomándose el cafecito, y es, bien agradable, así que, muchísimas gracias, mis angelitos, pero bueno, mis ángeles hermosos, yo soy Gina Mateos, estoy encantada, de que me hayan acompañado, hasta el final, de este cafecito, que ah, como lo disfruté, pórtense bien, y nada, de me quieren, solo por mi dinero, y si lo están sintiendo, si tienen la seguridad, de que es así, aléjense, mis ángeles, que déjenme decirles, que esta abuela, desde que se alejó, de la gente tóxica, es realmente feliz, tengo mucha tranquilidad, y la tranquilidad, mis angelitos, ah, como se parece, a las felicidades, es como si fueran, la misma cosa, levantándome, con poco dinero, tal vez, pero muy tranquila, trabajando muy duro, para salir adelante, con la conciencia, de que cada peso ganado, es un peso honrado, que no se le pide a nadie, y sobre todo, la satisfacción, de saber, que fui valiente, y me decidí, a ser feliz, así que este, año, mis angelitos, que esa sea su prioridad, no dejen, que nadie, me les apague, su luz, que nadie, juegue, con sus sentimientos, que nadie, me les baje, la autoestima, hay que valorarse, hay que quererse mucho, valórense, por lo que son ustedes, enamórense, de ustedes, mis ángeles, no se van a arrepentir, porque cuando ustedes, aprendan a amarse, se van a dar cuenta, de lo fácil, que es la vida, bendiciones, mis ángeles, muchísimas gracias, por acompañarme,